Mi nombre es Juan Gabriel Sepúlveda, soy de acá del municipio de Santa Fe de Antioquia. En la actualidad me desempeño como presidente del club Total Soccer en la ciudad de Medellín. A la vez también soy el entrenador del club. El club se creó desde el año 2013. Tiene la misma fecha de nacimiento mía. Lo hice con un objetivo. Ese objetivo tiene que ver con todo el esfuerzo y la dedicación que le he colocado al proyecto. Es un objetivo espiritual y el club se creó con la intención de darle oportunidad a los jugadores de la región, del departamento de Antioquia y de Colombia, que tuvieran una maduración tardía y se les diera una segunda oportunidad a la vez que eran desechados de los clubes profesionales por tener una maduración fisiológica tardía. Y se creó con esa intención. Mi papá me orientó para estudiar educación física en la sede del Politécnico Descentralizado de San Pedro, de acá de Santa Fe de Antioquia. Y ahí hice mi carrera como licenciado en educación física. Administrando y desarrollando la labor deportiva con el club Real Santa Fe de Antioquia que había creado mi padre en vida. Cuando él falleció, ya yo asumí las riendas del club y estuve acá con el club alrededor de 6, 7 años. Creé la escuela de formación integral acá con el club Real Santa Fe. Y viajábamos a jugar la categoría sub-3 y sub-14 en la ciudad de Medellín. Pero posteriormente quise seguir con el sueño de estudiar dirección técnica de fútbol y viajaba a vivir a la ciudad de Medellín. Me inscribí en la carrera de director técnico de fútbol en la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero vi que no era como lo que quería, no vi el nivel de exigencia. Ya fui al Politécnico Jaimistas, acabo de hacer una especialización en preparación física, un año. Y de ese programa nos llevaron a Buenos Aires, Argentina, a hacer un curso de 10 días. Y en ese curso vi que era una buena alternativa ir a Buenos Aires a hacer la carrera de director técnico que se hace en la AFA, dos años. Y posteriormente viajé en el año 2008 y estuve en Buenos Aires dos años hasta el 2009. Hice la carrera de director técnico dos años en AFA y también hice la especialización de preparación física en APEFA, la Asociación de Profesores de Educación Física de Buenos Aires. Y me especialicé, retorne al país, trabajé dos años con el Envigado Fútbol Club. Salí como técnico campeón de la categoría sub-15 y sub-17 en la Liga Antioqueña de Fútbol con el Envigado Fútbol Club, con jugadores que ahora están siendo reconocidos a nivel profesional como Cristian Arango, Alexi Zapata, Andrés Sello que está en Italia y otros jugadores. Y como te dije anteriormente, de ahí fue donde empecé a ver la oportunidad de crear un club y fue que creara Total Soccer y hasta el momento ha sido una idea muy acertada. No, de mi padre todo, considero que fue una persona que me dio todo el aprendizaje porque era una persona con muchos principios morales, éticos, tenía muchos valores, era una persona con un gran carácter. Él fue el que me orientó a iniciar esa carrera. Para mí fue muy difícil, pero recuerdo una anécdota que cuando él estaba tan convalesciente yo le decía que yo no me veía... Ah, no, disculpa, eso no fue en esa época. Cuando dejé de jugar en el Envigado, yo le decía que yo no era capaz de ser técnico porque no era capaz de expresarme ante el público. Y él me dijo que tranquilo, que esa timidez la iba a ir superando con el paso del tiempo y con las experiencias y fue muy sabio porque en realidad ahora pues me tengo mucha seguridad para hablar ante el público, para hablar a los jugadores. Entonces él me decía que la seguridad se ganaba con conocimiento, con estudio y eso es lo que he hecho. Entonces me enseñó todo eso. Fuera de eso pues desde los cinco años con él, entonces aprendí mucho de fútbol. Él hizo todos los cursos en la liga. La gente decía que era empírico, pero en realidad no, porque él estudió para ser entrenador de fútbol porque en ese tiempo se dictaban cursos en la liga antiocaña de fútbol y él hizo todos los niveles. Era como el nivel 3 y 14 y él lo hizo todos. Y en realidad era una persona muy visionaria, tenía mucha inteligencia y admiro mucho el hecho de que fue la primera persona, el primer entrenador que tomó la decisión a nivel departamental de llevar pues fuera de los pueblos del área metropolitana, de llevar un equipo de un pueblo a jugar a la liga antiocaña de fútbol a los tornos de la liga, que fue el club Llano de Olívar con ese señor, con el señor Daniel Varela. Entonces él fue muy visionario y don Daniel también lo acompañó y fue algo muy importante porque Santa Fe Antioquia ha sido un municipio futbolero y nos sirvió y ahí fue donde yo conseguí el objetivo de cumplir mi sueño, ser jugador profesional. Entonces yo lo recuerdo mucho, recuerdo mucho sus enseñanzas y en realidad tenía mucho conocimiento del fútbol. Ahora que yo lo he estudiado tanto es que me doy cuenta y recuerdo las enseñanzas que él nos daba y en realidad tenía mucho conocimiento. Pero lo que yo más admiro de él y lo que más recuerdo y lo que más me ha servido para mi carrera y que me ha dado muchos resultados es que él siempre valoró al jugador por su pasión y por su amor al juego, por su entrega, por su dedicación, por su lucha, por su perseverancia y por no darse nunca por vencido y entregarlo todo en la cancha y por ser muy disciplinado en su entrenamiento. Entonces eso es lo que hago yo ahora. Yo en realidad en mi proceso lo que hago es valorar al jugador por su entrega, por su dedicación, su disciplina y su amor al juego y por no darse por vencido en ningún momento el juego. Muchas veces acá lo criticamos porque él tenía jugadores que no tenían el talento y la capacidad para el juego pero él me decía con mucha inteligencia de que ese jugador no importara que no tenía talento pero que ese jugador en la cancha se iba a entregar en cuerpo y alma al equipo y iba a mantener cohesionado al equipo y muy posiblemente se iba a conseguir más fácilmente el resultado porque en realidad es un deporte sociomotor, es un deporte de equipo donde el resultado se da con base en el aporte de todos los integrantes del equipo hasta los que están en el banco, pero cuando es por individualidades el resultado no llega porque ahí se ve representado el ego de cada uno de los jugadores y el resultado es negativo por lo general, esa es mi mayor enseñanza.